Hola hola, seáis vosotros muy bienvenidos al blog de Felipe en mi canal televisivo de YouTube donde a continuación cantaré una canción en inglés titulada Every Bread You Take by The Police un grupo británico de Inglaterra. Seguidme desde ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.